Estamos en apuros y hoy como siempre compartiremos un tema para aprender de las experiencias de nuestros invitados y compartir con ustedes un apuro más. Esta semana es la semana de la lactancia y estamos muy emocionados de poder llevar este tema con todos ustedes. Así es, Juanpa. A ustedes televidentes, gracias por estar conectados un día más con En Apuros. Comenzamos con un tema que me encanta porque yo he sido una defensora de la lactancia materna. Y bueno, desde este primero de agosto hasta el viernes 7 de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Juanpa. Y queremos nosotros desde nuestro programa acompañar a todas esas madres durante todos estos días con muchos temas referentes a apoyar a esta lactancia materna que es tan importante para nuestros bebés. Así es, así que preparen sus celulares porque habilitaremos línea de WhatsApp. Yo aquí estoy muy atento, muy atento para que ustedes nos escriban y marquen el 304-598-9068 y participen en nuestro programa. Con alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan para nuestra invitada que está ya conectada, conectadísima con nosotros para que desarrollemos este tema. Luisa, ¿de quién se trata? ¿Quién nos acompañará entonces para que a lo largo de esta semana, hoy que iniciamos nosotros a hablar de lactancia, pues sea nuestra primera invitada sobre la lactancia? Así es, pues esta primera invitada, Juanpa, nos va a compartir como esa información básica sobre la lactancia materna. Y ella es Camila Gaviria, que ella es dula y además asesora de lactancia materna. Ya ha estado con nosotros, Cami. Bienvenida nuevamente en Apuros. Bueno, hola, qué rico verlos el día de hoy, esta tarde, pues muy contenta de acompañarlos, de acompañar a toda la audiencia para contarle y recordarle los beneficios de la lactancia materna y la importancia también de esta celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Así es. Bueno, comencemos por algo, Juanpa, y es que tú me nos cuente de dónde surge esto de celebrar internacionalmente la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pues mira, surge de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud se unen en el año 1990 para generar una estrategia donde permita promover los índices e indicadores y fortalecer el proceso de lactancia materna. Digamos que la evidencia ha demostrado que durante los últimos años, pues las mujeres y culturalmente hemos perdido un poco la posibilidad, la capacidad o el empoderamiento que tenemos para llevar a cabo esta acción. Hemos sido juzgadas durante mucho tiempo por dar de alimentar a nuestros hijos en la calle o por simplemente sacar nuestro pecho en público. Entonces, digamos que estas dos organizaciones se unen para el 1992, pues montar y generar, digamos, y comenzar a celebrar ese espacio donde permite promover esa lactancia materna exclusiva, contarle a las familias, a las familias gestantes o a las mamás que ya están pasando, pues por ese proceso, la importancia que tiene la lactancia materna. Y bueno, conocer y dar estos espacios también para que las familias se empoderen bastante de su proceso de lactancia. Camila, tú mencionabas algo, pues que uno de espectador, pues porque los hombres aquí en este tema, pues solo somos simples espectadores, pero hay, creería yo, muy poca conciencia, todavía hay comentarios de personas que se indignan porque alguien sacó su pecho y está haciendo un proceso tan natural, tan íntimo, tan respetuoso, tan personal, y todavía nos escandalizamos porque alguien está amamantando en un restaurante, en un parque, en un bus, en algo, entonces uno dice, bueno, pero la verdad, ¿qué pasa? Hay que dejar de sexualizar el acto de la lactancia materna, porque muchas veces cuando nosotros sacamos nuestro pecho en público, pues definitivamente la gente quiere mirar y creo que también hace parte del proceso de dulas que hemos venido generando en la ciudad de Medellín y es acompañar a esas mujeres a que se empoderen del proceso, justamente en años anteriores desde la alcaldía de Medellín se inauguró también en el metro de la ciudad unas zonas de lactancia especiales para que las mujeres pudieran también dar a sus hijos el pecho y alimentarlos, los centros comerciales ya han implementado también muchísimas estrategias y como tú decías, en el bus, en cualquier lugar. El bebé no espera, el bebé le da hambre y hay que alimentarlo, el bebé necesita consuelo, hay que darle su pecho, entonces lo importante es que esté por encima y que definitivamente los derechos de los niños, las necesidades y sus intereses estén por encima de lo que pueden pensar los demás, entonces la invitación es empoderarnos, que definitivamente es un proceso, como tú dices, natural, especial y que va a generar un vínculo y un apego muy especial entre esa dupla que es la mamá y un bebé. Así es, yo digo y a todos los televidentes lo comparto, no solamente son goticas de leche, sino goticas de amor y yo quiero que a partir de eso, Cami, nos digas cuáles son esos beneficios de lactar a nuestro bebé y no solamente para nuestro bebé, sino también para las mamás. Inclusive Luisa, lo que tú dices es oro líquido, nosotros durante mucho tiempo en esta formación pues hemos comprendido que los beneficios que tiene la leche materna son iniguanables y definitivamente es un tejido vivo, si nosotros tenemos un microscopio y ponemos una fórmula de leche de tarro y ponemos una gotica de leche materna, vamos a ver que la leche tiene esos microorganismos que se mueven, son células vivas y definitivamente cada porción o cada leche, cada gota que nosotros producimos está directamente relacionada con la producción que el niño necesita, es decir, cuando el bebé se pega al pecho inmediatamente le manda una señal netamente eléctrica a nuestro cerebro y nuestro cerebro tiene la capacidad de transformar esa señal eléctrica en una señal química que genera prolactina y oxitocina. Esa oxitocina es la que permite y que da la posibilidad de que nosotros podamos generar ese proceso de eyección, que es la salida de la leche, y la prolactina es la hormona que digamos que permite la producción de la leche y esos beneficios están encaminados no solamente en la alimentación del bebé, sino también lo que tú decías en la madre, la mujer tiene la posibilidad cuando alimenta de que su útero se contraiga más rápidamente y todos los órganos regresen a su lugar, definitivamente previene también el cáncer de ovario, para algunas mujeres es importante también que ayuda a esa baja de peso, que definitivamente cuando quedamos en gestación pues aumentamos bastantes kilos y es normal que eso suceda, la lactancia materna va a permitir también pues que nosotros podamos volver a ese peso anterior y definitivamente los beneficios para nosotros también están encaminados en ese vínculo, en esa relación, en esa mirada, en ese contacto, en identificar también las necesidades del bebé, en comprender su llanto, entonces los beneficios son bastante grandes y digamos que hay un lema muy bonito que dice que la lactancia materna no solamente es alimento, sino que también es amor, cariño, cuidado y protección. Muy bien. Perdón que te pise ahí, pero es que Cami acaba de decir algo muy importante, que es también. Tranquil, tranquilo. Nosotras estamos conectadas con el tema obviamente por ser mamás. No, y muchos están conectados, entonces luego de la intervención, yo creo que es importante también aquí acompañar a esas televidentes que dijeron yo no pude lactar y lo que Cami acaba de decir no es solamente darle a nuestro bebé el pecho, sino que también alimentamos a nuestros bebés a través del amor y de esa cercanía, de tenerlo cerquita, de abrazarlo, de que nuestro bebé cuente con nosotros desde muy bebés. Pues justamente ahorita en la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia vamos a encontrar muchísima información en redes, yo los invito a que me sigan en arroba soy Cami Gaviria, que justamente esta semana estuve publicando algunas imágenes este fin de semana relacionadas con el tema y hablamos también de las mujeres que no tienen la posibilidad por alguna situación, definitivamente hay que acompañarnos, hay que dejar también de juzgarnos un poco y nosotras como mujeres a veces somos las que nos juzgamos más duro a nosotras mismas, entonces es, si nosotros podemos entregarle a nuestros hijos ese amor, esa protección, ese cariño, ese cuidado, definitivo, digamos que definitivamente va a generar una estrategia mucho más positiva en ese vínculo, lo que tú dices no solamente es el alimento, yo también en caso tal de que por alguna situación médica, por una situación de enfermedad no lo pueda alimentar directamente o me tenga que extraer para dárselo en cucharita, en jeringa o en tetero, voy a hacerlo también con ese cuidado y con esa caricia, voy a acogerlo, voy a darle su refugio, voy a abrazarlo, voy a mirarlo a los ojos, entonces aquí la invitación es a cuidar, a proteger a ese bebé con amor, con franqueza, definitivamente que nos vinculemos con ellos y comprendamos sus intereses desde que llegan a la vida. Muy bien, yo quiero compartirles ya, las personas, nuestros televidentes se han estado ya comunicando vía WhatsApp con nosotros en la 304-598-9068 y vamos a ver qué encontramos. Ténganme paciencia un poquito porque esta tecnología de plataformas a veces se lo come a uno, pero aquí tenemos desde la tribu en apuros, nos dice Doralba, este tema me encanta, este es mi banco de leche, aunque no pensé que llegara la pandemia y tuviera teletrabajo, pero miren el orden, el juicio que tiene Doralba de nuestra tribu para almacenar. Juan, y es que así debe ser, ella está muy juiciosa porque muchas veces las mamás primerizas, cuando arrancamos con este tema, nos damos cuenta y empezamos a guardar la leche, la bolsa parada, entonces eso no cabe nada, o en unos frascos y en unos carros y no alcanza, entonces hay que guardar la leche en manera vertical o como ella la tiene así guardadita para que definitivamente digamos que se reduzca la mayor cantidad posible de espacio en el refrigerador y pueda almacenar esa cantidad de leche, qué bonito. También hay una opción que son las botellas de vidrio, las botellas de vidrio venden chiquiticas que también se puede como por frasquitos de vidrio y hay muchas alternativas para hacer ese banco de leche, felicitaciones a ella que ha logrado esa lactancia tan bonita. Y tenemos pregunta para Cami, esta pregunta nos la deja una de nuestras televidentes en WhatsApp, vamos a ver esta pregunta y a ver cómo le podemos ayudar. Hola, soy Laura Zapata, mamá de Isaac López Zapata. Mi bebé tiene seis meses y diez días y ya le doy sopitas, pero le doy siempre lactancia. Quisiera saber a la hora de la comida, ¿qué le puedo dar? Claro está que en el trayecto del día le doy pecho. Soy mamá primeriza, no sé si estoy haciendo bien las cosas. Cami. Bueno, lo primero, lo primero para recomendarles entonces, la lactancia materna exclusiva se debe dar hasta los primeros seis meses de vida, definitivamente lo único que necesita el bebé es leche materna o en su caso pues la fórmula, pero no se debe complementar ni con agua, ni con goticas, ni con frutica, ni un juguito, nada. A partir de los seis meses, cuando el niño ya y digamos que demuestra la posibilidad de sentarse erguido por sí solo, de sostener su cabeza y de mantenerse firme, puede comenzar con la alimentación complementaria. La alimentación complementaria tiene dos categorías. Una, por ejemplo, que está relacionada con el baby led winning, que es una metodología, una estrategia que permite al niño coger los trozos de alimento, sin estar en la sopa, sin estar mezclados, digamos, como en una papilla o en compota, sino entregarle directamente al niño el brócoli o entregarle directamente los palitos de zanahoria hervidos, o la carne molida o el arroz en la presentación, porque eso va a permitir que el niño desarrolle todas sus habilidades maxilofaciales y eso va a ser pues que sea para él más fácil tener otras habilidades de deglución que permiten posteriormente al aula. Si nosotros le estamos entregando a nuestro bebé todo triturado, todo licuado, vamos a tener posteriormente pues alguna dificultad en que empiece, digamos, a adquirir esa alimentación sólida. Entonces la recomendación es que primero pues obviamente ya hable con su pediatra, para que la indicación médica según el peso del bebé, los requerimientos alimentarios, que es muy importante, que los primeros, el primer año de vida, cuando empieza la alimentación complementaria, la alimentación complementa la lactancia, es decir, lo más importante es la lactancia hasta el primer año de vida y esos alimentos que van incorporándose a partir de los seis meses, no solamente son para que él aprenda a comer otras cosas, sino para desarrollar sus habilidades motrices, para desarrollar su proceso de deglución, para que conozca, identifique texturas, sabores y a partir ya del año, la lactancia sí entraría a complementar la alimentación, es decir, ya la alimentación, digamos, de los productos y de la comida de la casa, vendría a ser la principal fuente. Entonces, ¿qué le puede dar en la noche? Hay opciones, por ejemplo, la avena, pueden hacer un preparito de avena con banano en cuadritos pequeñitos, a los niños, por ejemplo, se les puede dar los cranberries, que también son dulcecitos, si les gusta y los pueden chupar o se los pueden cortar pequeñitos, hay muchas alternativas de pronto, que la mamá pueda hacer esa carnita molida, el mismo arroz y el niño va a ir tocando y va a ir probando. Entonces, sí es importante, pues primero que el pediatra dé la indicación médica según el peso y la talla del bebé, pero se pueden empezar a implementar los alimentos que se dan en la casa, que es muy importante no utilizar ni sal ni azúcar, que son unos condimentos que se pueden empezar a incorporar a partir del año. Qué buen dato es, Cami. Cami, hablando de la lactancia materna y aprovechando que el objetivo no solamente de nosotros, tenerte hoy aquí como primera invitada y de toda la promoción que se está haciendo, de la lactatón, de Lactar es futuro, que más adelante también vamos a tener otro invitado. Yo quiero, bueno, lactar no es fácil y sobre todo si somos mamás primerizas, nos da miedo, sentimos que no podemos ser capaces, que nuestro bebé queda con hambre. Cómo ayudarle o qué mensaje regalarle hoy a todas esas mamás para que, como decimos, no tiren la toalla tan rápido y entiendan que nuestro cuerpo está preparado para alimentar a nuestros bebés. Bueno, yo creo que lo más importante es identificar que todas las mujeres tenemos la posibilidad de alimentar a nuestros hijos, es decir, todas somos productoras. Nunca vamos a ver a una vaca pensando si está produciendo la leche que necesita o no, una vaca pensando en que si le salió la leche o no, somos mamíferos y como mamíferos tenemos la posibilidad de producir la leche. Entonces, empoderarnos, empoderarnos, conocer el proceso. Muchas veces pasa también que no hemos visto a otra mujer alimentando, entonces no sabemos cómo es el proceso. No tenemos conocimiento de nuestro cuerpo, ¿cierto? Hay que identificar que esta es la areola, que este es el pezón, que el bebé se pega de toda la areola, es decir, el bebé se pega de todo este espacio, no solamente del pezón, sino de toda esta areola, la boquita está alrededor del bebé. Entonces, es importante que nosotros podamos empoderarnos y buscar información. Cuando estemos en gestación, cuando conozcamos a alguien que está en gestación, recomendarle que busque asesoría en lactancia. Y ahora las EPS ofrecen unos espacios bastante bonitos. En internet también pueden encontrar información. En mi página de Instagram, arroba soy Tamigavidia, también hay muchos tips, recomendaciones importantes para este tema. Entonces, yo creo que la invitación, Luisa, es que nos empoderemos, que acompañemos a las mujeres y nos juzguemos definitivamente. Cuando nosotros vivimos ese momento, lo que tú dices, yo soy mamá de dos bebés. Bueno, dos bebés no, uno ya tiene cinco y el otro tiene dos. He alimentado, pues ya voy a cumplir cuatro años de producir leche en mi casa. Entonces, digamos que definitivamente como mujer también he pasado por ese momento. Y es bonito también uno decir, bueno, ya conozco la experiencia, sé que puede ser doloroso, sé que es difícil también, digamos, ese acompañamiento en ese momento durante la recibida del recién nacido. Entonces, la idea es buscar información, empoderarnos, saber que la posición es lo más importante para que no vamos a sufrir unas grietas, porque las grietas que se dan en el pezón, pues definitivamente están dadas, es por el mal agarro. Entonces, estas fotos tan bonitas que ustedes están mostrando ahí, me las tomó Mónica de Meme, ella se llama Arroba Meme Fotografía, y ella tiene unas historias bien bonitas también de parto y de lactancia. Ellas tienen una página de Instagram que se llama Arroba La Vista Olas, y es todo el acompañamiento también a capturar esos momentos, porque es un momento bastante especial, y recomendar a las familias entonces que se empoderen, que busquen información asertiva, y que no es fácil, como dice Luisa, no es fácil, pero es muy gratificante cuando uno lo logra. Es bastante bonito ese proceso. Ahí veíamos, entonces, tu página, en todas las que pueden encontrar, no solamente de la maternidad, sino en general de toda la maternidad, y de ese acompañamiento tan importante que nos prestan todas ustedes, las profesionales, pues como en todos estos temas de maternidad. Así es, así es, qué rico haberlos acompañado hoy. Lo importante es recordar el lema también de la Semana Mundial, que este año dice apoye la lactancia materna por un planeta más saludable y sostenible, y es también identificar que cuando nosotros damos directamente del pecho, no hay empaque que desperdiciar, no se genera ningún desperdicio con el medio ambiente, hay una gran protección definitivamente en los nutrientes que adquiere el niño a través de esa lactancia materna. Entonces, es una estrategia bien, bien bonita. Acompañemos esta lactatón de este año, visibilicemos en redes sociales el acto de amor que más alimenta, que está enfocado a la lactancia materna. Y bueno, recordemos que esta semana va desde el 1 de agosto hasta el 7 de agosto para contarle a las familias y a toda la comunidad y a la sociedad de que la lactancia es un acto natural y muy importante para los niños y sus mamás. Así es, Camila. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Apuros nuevamente y nos encanta que estés aportándonos, ayudándonos a hacer programa, pero a Luisa y a mí a ser padres también responsables. Ay, bueno, qué rico. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Un abrazo muy grande. Nos vemos en otro video. Chao. Chao. Y nosotros vamos a ver en Así Somos a uno de los pequeños que nos comparten esas experiencias de su forma de ser, de cómo son creativos, cómo son curiosos, cómo son amorosos, cómo son familia. Esto es Así Somos y ya volvemos con nuestro segundo invitado en Apuros. Mi nombre es Anandi, significa felicidad. Yo creo que me pusieron ese nombre porque en el momento que nací estaba muy feliz. Y nosotros hacemos acrobacia y hacemos reír porque hacemos cosas chistosas. A mí me gusta hacerles reír porque yo también me río. ¡Mía! ¡Mía! Es mía. Es como si yo le hiciera cosquillas a la gente, pero tú tienes que hacer cosas chistosas para que se pueda reír. ¡Mía! ¡Mía! La gente no se ríe por cualquier cosa. Se siente muy feliz de poder lograr una cosa que uno antes no sabía hacer. Hay que aprender muchas cosas, hay que explorar. Si no sale una cosa mal, no importa. Lo que importa es hacer reír a la gente. Toma una acción. Creativa. Fuerte. Y inseparable. Familia. A jugar. Así somos. Estás viendo En Apuros. Hola, yo soy Paula Barreto. Y bueno, hoy quiero compartirles un apuro de mi maternidad. Y tiene que ver con la experiencia más linda que he vivido en toda mi vida. Y fue el parto de mi hijo Matías hace cuatro años en mi casa. Un parto en el año. Un parto respetado. Que sin duda ha sido la experiencia que más me ha marcado positivamente. Y que me ha permitido crecer y aprender muchísimo. Al principio, para mí, obviamente, parir en la casa era como... ¿What? ¡Qué locura! O sea, qué peligro, qué dolor. Si se complica. Me imaginaba como mi cama llena de sangre. O sea, un escenario terrible. Pero agradezco haber podido recibir toda la información que recibí y haber tomado la decisión. Y sobre todo, vivir este proceso desde la confianza absoluta en la sabiduría de mi cuerpo. Entendí que así como mi cuerpo supo engendrar, también sabía parir. Y así como todas las mamíferas del planeta saben parir, yo también podía hacerlo. Les mando un beso gigante. Un saludo a todos mis amigos de En Apuros. Y nos vemos pronto. Continuamos en Apuros. Luego de ver los apuros por los que pasan algunos de los famosos que nos comparten sus experiencias. Y ahí teníamos a Paula Barreto, quien ya ha estado también compartiendo de su experiencia como psicóloga en nuestro programa. Hoy, nuestro tema del día, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y tenemos más invitados para que nos empapemos. ¿Qué es lo que está pasando a nivel de la lactancia en nuestra ciudad? ¿Quién es nuestro siguiente invitado, Luisi? Pues, Juanpa, tenemos un invitado muy especial. Y él se llama Esteban Gallego Restrepo. Y él es asesor del despacho de la Alcaldía de Medellín para la Nutrición y la Primera Infancia. Esteban, ¿cómo estás? Y bienvenido a En Apuros. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Juan y a Luisa y a la teleaudiencia. Y bueno, aquí es para que hablemos de lactancia materna. Raro, un hombre habla de lactancia materna. Así es, sonará como extraño, pero es que nosotros también tenemos un papel. Uno de los mitos que vamos a mitificar. Así es, así es. Esteban, empecemos por hablar un poquito de cómo estamos en cuanto a lactancia materna en nuestra ciudad. Hablemos de indicadores, tal vez, para que contextualicemos un poquito a todos los televidentes. Y de verdad, no piensen que la mayoría de mujeres lactan y tienen como esa responsabilidad y ese, digamos que esa conciencia de lo positivo que es lactar a nuestros bebés. Bueno, muy importante esa pregunta, pues Medellín ha sido pionero a lo largo de la historia, pues uno de los programas más importantes de primera infancia es Buen Comienzo. Y cuando Buen Comienzo nace, nace por esa necesidad, ese primer contacto después del parto. Y encontramos que los niños nacían con buen peso, pero que ya empezaban a perder el peso después de que nacían. Y se creó Buen Comienzo, digamos que esos son sus inicios y ya después el programa fue avanzando. Entonces Medellín ha sido pionero, ha venido promoviendo el tema de la lactancia materna. La lactancia materna cambia muy bien, es el primer vínculo. Y hay una frase muy bonita que ella mencionaba que es, es el acto de amor que más alimenta. Porque no solamente es alimentación en términos nutritivos, sino cómo alimentamos y cómo conectamos con el niño. Hoy en Medellín hemos venido avanzando significativamente y hoy el programa llega a cerca de 4.000 gestantes y lactantes en toda la ciudad. Y hoy hemos logrado alcanzar indicadores de lactancia que permiten, todavía seguimos atrasados, pero hoy digamos que estamos más o menos llegando a los 3, 3 meses y medio de lactancia materna. No es exclusiva, pero tenemos que avanzar hacia llegar a esos 6 meses exclusivos de lactancia materna. Ese es un reto que tiene la ciudad gigante. Un reto que, sinceramente, para que le demos como ese voto de tranquilidad a nuestros televidentes, estamos en posición de asumir estos retos y cumplirlos. Sí, señor. Y en este nuevo, en nuestro plan de desarrollo en Medellín futuro, pues Daniel y Diana, que son convencidos de la primera infancia desde su concepción del plan de desarrollo, pues Bencomienzo viene asumiendo unas nuevas prácticas, digamos, en términos de mejorar lo que se viene haciendo. Bencomienzo siempre ha sido un programa que ha dado resultados positivos, que siempre ha impactado la primera infancia. Y cada quien llega a una administración nueva siempre le imprime un nuevo componente y siempre le imprime un nuevo accionar. Hoy, por ejemplo, nosotros venimos trabajando en mantener Bencomienzo los 365 días del año, que eso es muy importante, eso es muy importante, y lograr llegar a esa cobertura implica que no se nos queden niños ni mamás que están lactando por fuera del programa unos días. Entonces, ahí ya damos los primeros pasos agigantados hacia esa generación de procesos que se mantengan en el tiempo y que no se corten, y eso es fundamental para la primera infancia. ¡Qué bonito, Juanpa! Incluso nos conocemos y queremos preguntarle a Esteban, para que también se lo compartas a todos los televidentes, la campaña que se está haciendo por esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, que es Lactar es Futuro y que también se unieron a Lactacto. Me gustaría que compartieras un poquito acerca de esta iniciativa tan bonita. Listo, gracias Luisa. Mira, entonces, como Camilo lo contó, y lo que se viene celebrando cada año, se celebra la Semana de la Lactancia Materna en el mundo, es un acto mundial. En Medellín nunca somos ajenos a ese espacio. Y este año, por las circunstancias, pues nos tocó recurrir a todo este tipo de tecnología e inventar nuevas cosas y no ser, digamos, ajenos al reto. En Medellín, la Semana Mundial es del 1 al 7 de agosto. En Medellín la vamos a hacer del 1 al 14 de agosto. Entre el 1 y el 7 de agosto estamos haciendo un concurso de la mano con la Fundación Éxito y la Primera Dama de la Nación con María Juliana. Con el numeral Lactatón y para Medellín con el numeral Lactares Futuro, donde las mamás se deben tomar una foto lactando a su bebé para acabar esos víctus, como lo decía Camila, y empezar a mostrarle al mundo que nosotros somos fuerza y que las mujeres tienen toda esa capacidad. Entre el 1 y el 7 de agosto la idea es que las mamás se tomen la foto, las señorías, pues pongan con el astacto, con el numeral, y que nosotros podamos tener que Medellín sea la ciudad que más promueva este tema en esta semana. Y entre el 7 de agosto y el 14 de agosto tendremos una serie de eventos en Facebook Live, en la página de Facebook del programa Buen Comienzo, programa Buen Comienzo, así es el Facebook Live, perdón, la página de Facebook, donde vamos a tener diferentes tópicos, por ejemplo, la lactancia materna en tiempos de paz, los beneficios y las ventajas de la lactancia materna en tiempos de COVID, que es muy importante. Ahí hay unos mitos grandes con el tema de alimentar a los niños, si de pronto resulta positiva la mamá, hoy no hay estudios, no hay nada que diga que se trasfiera, al revés. Lo que le generamos al niño es más anticuerpos y lo vamos a prevenir de que se enferme, entonces deben seguir lactando y alimentando a su niño. Vamos a hacer uno también, lo que significa la lactancia materna como garantía de derecho, y lo hablábamos, cada año, la semana de la lactancia materna tiene un tema, este año es el medio ambiente, y hombre, dirán, ¿pero por qué tiene que ver la lactancia con el medio ambiente? Es muchísimo, muchísimo. Mire, yo les doy un solo dato, para producir un kilo de fórmula, de fórmula láctea, la que conozco tú este tarro que le damos a los niños, se requieren 4.000 litros de agua más o menos en promedio según la organización Greenpeace. Imagínense, entonces, cómo le empezamos a apostar al medio ambiente cuando lactamos. La lactancia materna, la leche materna es un recurso renovable, que no requiere preparación, que no requiere industria. Todo esto le aporta al medio ambiente. Muy bien, tenemos demasiados datos, que incluso son muchas las curiosidades y cosas que tiene la leche materna. Y hay un mensaje que nos ha dejado nuestra gestora social, que queremos presentarles en apuros para que enseguida sigamos hablando de este tema con nuestro invitado, Esteban Gallego, y veamos qué nos dice Diana Osorio, nuestra gestora social. Queremos hacerle una invitación muy especial a todas las mamás que están lactando a sus bebés. Yo desafortunadamente no lo pude seguir haciendo después de la cirugía de Alevia porque ella no quiso volver a recibir mi pecho, pero sí quiero hacerles esa invitación a ustedes, mamás, a que publiquen una foto con sus bebés con el numeral Lactar es futuro. Esta es una iniciativa liderada por la primera ama de la nación María Juliana Ruiz y la Fundación Éxito. Queremos demostrarle a Colombia y al mundo que Medellín es una ciudad que le apuesta a la nutrición por medio de la lactancia. Y es que Lactar es de valientes, ahí veíamos a nuestra gestora que nos compartía su experiencia que ella por las condiciones de su pequeña en estos momentos ya no puede seguirle amamantando, pero sí nos deja este mensaje donde muchos se unen, fundaciones, corporaciones, entidades para que hagamos de la lactatón una realidad y que esto sea algo que se lleve a plenitud en todas las mamás. Así es, Guampa. Le recordamos, numeral Lactar es futuro y numeral Lactatón para que nos unamos también a nuestro gobierno nacional con esta iniciativa tan bonita. Esteban, estabas hablando de ese impacto real que también tenemos y podemos ayudar al medio ambiente, nosotros las mamás, cuando damos de pecho a nuestros bebés, que muchas veces decimos, pero ¿cómo así que estamos ayudando al medio ambiente lactando a nuestro bebé? Tú ya nos das un dato ahí muy interesante y quiero también que nos compartas además información que también nos estabas compartiendo ahora y que muchas mamás tienen dudas en este momento y que nosotros vamos a tener un programa acerca de eso, que es ¿cómo están haciendo ustedes el acompañamiento a muchas madres en este tiempo de la pandemia? Bueno, muy importante esa pregunta, Luisa. Es un reto que nos ha puesto, digamos, a todos los países, a las ciudades, a los gobiernos. El programa no se suspendió, el programa se mantuvo, incluso en el comienzo mejoró sus indicadores en términos de cobertura, incluso ya después del tema de pandemia. Pues hoy por las dificultades de ir hasta las casas, de estar con ellos, estamos haciendo un seguimiento telefónico, un monitoreo, los equipos de campo, están en el campo haciendo ese seguimiento. Y mensualmente le estamos entregando los complementos alimentarios a las personas. En ese seguimiento que hacemos semanal, pues vamos identificando factores de riesgo y dependiendo de lo que va sucediendo, pues atendemos a las personas que lo requieren directamente en las instituciones que se adecúen. Pero hemos venido trabajando durante estos cuatro meses, tenemos todo el plan para el segundo semestre y sabemos que tenemos que seguir con este reto de la conectividad y el liderazgo. Hemos venido también adaptando las estrategias a través de las redes sociales, le podemos llegar a más personas y a través de ahí hemos venido impactando y haciendo seguimiento a las personas. Esto de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el aliado estratégico en primera infancia, y obviamente con las directrices que se imparten desde la presidencia de la República, porque tenemos que cumplir pues obviamente con todo lo que se viene y digamos que todos juntos somos capaces de salir de esta coyuntura que hoy tenemos, pero con muchas expectativas, en este plan de desarrollo también les cuento, le vamos a apostar a un programa muy bonito que es trabajar contra la desnutrición crónica, que es algo que difícilmente se hace en los países, difícilmente se hace en los gobiernos y sobre todo acá en Colombia, pues en este plan de desarrollo le hemos apostado a eso y hay una apuesta grande en términos de inversión de acabar con la desnutrición crónica en un territorio de una ciudad específicamente. Esteban, si alguna madre que nos está viendo ahí a través de nuestra pantalla de Telemedellín dice necesito ayuda, estoy lactando a mi bebé, soy una madre adolescente, no tengo quien me ayude a mi alrededor, estoy sola, de pronto con mi mamá que puede ser una adulta, ¿a dónde debe llamar o dónde debe recurrir para que desde la administración se le dé este acompañamiento y estas ayudas a través de los programas que ustedes tienen? Sí, bueno, hay varios canales, el primero pues el telefónico, 385 55 55, ese es el teléfono de la alcaldía de Medellín, pues se comunican y ahí los comunican con el programa de comienzo, nosotros tenemos atención permanente. El más fácil, en la alcaldía de Medellín también en los links que hay, en las solicitudes, en las PQR también se debe hacer una solicitud, que ese es el más fácil de todos a través de internet, de la línea, lo que tenemos ahí en la casa, en la conectividad, y a nosotros nos llega la solicitud, inmediatamente se atiende la solicitud, y a través de las redes sociales también, recuerden que también a través de las redes sociales nosotros estamos obligados a responder eso, entonces nos convierte en una solicitud oficial y nosotros le estamos dando respuesta a todas estas solicitudes que se nos vienen presentando. Ahí estamos viendo una página de Facebook de buen comienzo, donde también pueden recibir y pueden encontrar información, ¿cierto Esteban? Sí, y nos pueden contactar también a través de la página, todas las consultas que nos hacen a través de la página las respondemos. Digamos que este ha sido el medio con el cual hemos venido trabajando en estos últimos cuatro meses de manera más activa con las personas y donde interactuamos con ellos, incluso todas las acciones que tenemos, todos los Facebook Live, los invito a que los vean, que les sirve mucho a las mamás en la casa para el autocuidado, cómo guardar las frutas y las hortalizas, por ejemplo, en la nevera, para que les duren un poquito más de tiempo, cómo lactar a los niños, adecuadamente todo lo que explicaba Camila ahorita, lo tenemos ahí en la página también. Muy bien, Esteban, un mensaje que tú le puedas llevar desde la alcaldía, desde aquellos servidores públicos que estamos para servir a la ciudadanía, un mensaje que tú le quieras dejar a todos nuestros televidentes en lo que ya es esta Semana Mundial de la Lactancia. Bueno, que apoyemos la lactancia materna, que acabemos con esos mitos que existen no es sobre la lactancia materna, lo decía Camila, el hecho de una mamá sacar, como se dice, la teta, porque así se llama, así se dice, eso no tiene ningún mito ni ningún morbo, debemos apoyar eso, y hay un tema fundamental, y es el hombre, el papel del hombre en la lactancia materna, que es generar esa confianza en la mamá. Dos, hay actividades en las cuales los hombres pueden participar, y que los invita a que participemos y trabajemos en eso, eso no es un trabajo único y exclusivamente de la mamá, pues obviamente, digamos la acción principal sí, pero los papás sí podemos trabajar desde ese punto, y recuerden que hay acciones como por ejemplo, que las que son mamás, y Luisa sabe, el tema de sacarle los gases a los niños, los papás podemos trabajar activamente en ese proceso, que es uno de los que más desgasta, y nosotros estamos ahí, entonces ese es el compromiso, que se tomen la foto, que nos pongan en numeral lactatón y lactar, es futuro, muy fundamental, y que vamos a hacer de Medellín la ciudad de la lactancia materna, donde estamos acabando con esos mitos, hoy en Medellín les cuento, tenemos bancos de leche materna, que si muchas personas no saben eso, ahí en el Facebook Live vamos a tener información acerca de eso, en el Hospital General están los bancos, también vamos a hablar sobre los lactarios, y que son espacios muy diferentes, a los que realmente conocemos para lactar, son espacios, son cosas totalmente diferentes, entonces todo eso lo queremos explicar, y que la gente empiece a acabar con ese mito, que venimos teniendo durante años. Maravilloso Esteban, no agradecerte de verdad por acompañarnos hoy en apuros, por esa información tan interesante, estaremos ahí conectados, no solamente del 1 al 7, sino del 7 al 14, todos los televidentes yo sé que también tomaron nota para conectarse, para que se informen a través de esos likes, que van a hacer ustedes a través de la administración, y verdad, muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación, Juan y Luisa, y atenta a cualquier inquietud. Perfecto Esteban, hasta una próxima, y ya hablaremos entonces más adelante, de todas esas responsabilidades, que como co-equiperos, podemos ayudar en términos de lactancia materna. Muchas gracias. Que estés muy bien. Muy bien, Luis, ahí vemos entonces, cómo desde nuestra administración municipal, si hay ayuda, si hay apoyo, y si se puede lograr algo, para que la alimentación en nuestros pequeños, tenga esa cobertura necesaria. Así es, Juanpa, y me encanta que estén, a través de las redes sociales, normalizando el acto, de darle teta, como decía él, a nuestro bebé, porque es que, es difícil, culturalmente, cambiar el chip, y yo creo que debemos empezar por eso, porque muchas veces, dejamos aguantar a nuestros pequeñitos hombres, porque estamos en un lugar público, y entonces, nos limitamos a poderlo alimentar, entonces, es un mensaje muy bonito, que nos dejan nuestros invitados de oro. Muy bien, y tenemos foto, que nos comparten de WhatsApp, Luis, y tenemos más mensajes, que nos envían nuestros televidentes, a través del 304-598-9068, y aquí tenemos entonces, Cindy, nos dice que, muy buenas tardes, muy interesante el tema, soy mamá primera, y mi bebé tiene 10 meses, amo alimentarlo, es la mejor experiencia, invito a las mamás, a considerar lactancia exclusiva, como primera opción, y esta es la foto de Juan Sebastián, que nos comparte Cindy, que es fiel televidente, a nuestro programa, y nos envía mucho, mucho, mucho material, de su pequeño. A Cindy, muchas gracias, y que sigas así, empoderada, hasta los dos años, que es lo que recomienda, la Organización Mundial de la Salud. Así es, y nosotros nos vamos, a unos mensajes institucionales, y ya regresamos, con algunas curiosidades, de la leche materna, ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Seguimos En Apuros, y como estamos en la Semana Mundial, de la lactancia materna, pues hoy, remataremos este programa, con algunas curiosidades, con respecto a la leche materna. Así es, Juanpa, y por acá les traigo, cinco curiosidades, y por aquí vamos, con la primera. La primera, la succión del bebé, es un proceso aprendido, dentro del útero materno, es decir, cuando los bebés nacen, ya saben succionar. Nosotros, nos vemos, ese reflejo, buscando la teta, y es algo tan bonito, Juanfis, ahí les tengo el dato. Así es, es espectacular, ir viendo como, los bebés, desde que nacen, ya ese instinto, el chupador, ya está con ellos. Así es, y por aquí vamos, por la segunda. Para despertar al bebé, cuando se duerme, mientras se le da pecho, resulta muy efectivo, rascarle la planta de los pies, para despertarlo. ¿Cómo te parece? Luis, ¿qué te parece? Genial, con él, teníamos que, hacerle cosquillitas, para despertarlo, porque, cuando está recién nacido, el reto es, que puedan tomarse, esa oncita, esa oncita, para que estén como, tranquilitos, y bien alimentaditos, entonces, a veces se le van quedando, uno como dormiditos, dormiditos, y ni siquiera, ni siquiera, se la tomó, entonces, uno le hace medio cosquillitas, y él, agarra y se la toma, y otra técnica, Luis, no sé si a ti te funcionó, es, despegarlo un poquito, del chupo, o de la tetica, entonces, él como que dice, ay, no, no, no me lo quito, no me lo quito, y ahí sí se levanta, y sigue chupando. Yo prefiero eso, Juanpa, porque a veces, digamos que ellos ya tomaron lo suficiente, y ya, simplemente, sueltan el tete, y no hay que despertarlos, pero para eso, vamos a tener varios especialistas, esta semana, para que nos quiten todas estas dudas, nos despeguen, vamos por la tercera, la producción de leche, supone un gasto energético, para el organismo de la madre, ayudándole, a la pérdida de peso, esto no es para las mujeres, oigan pues mamás, pero, yo creo que esto va acompañado, de todas maneras, de estar un poquito activas, por esos tiempos de la lactancia, y una buena alimentación, porque también, no creo que eso sea la fórmula mágica, pero nos debemos ayudar también, de la buena alimentación, vamos por el cuarto, muy bien, vamos, la cuarta, la cuarta, la mayoría de las enfermedades comunes, como la gripe, o la diarrea, no pueden transmitirse, a través de la leche materna, uy, increíble, o sea, la leche materna, es fuerte, tiene muchas, muchas, muchas defensas, y evita que, nos contagiemos, ella no carga, con esas bacterias, ni con estas enfermedades, que acabamos entonces, de mencionar, y para rematar entonces, ¿qué tenemos? Para rematar, alimentos como la cebolla, el ajo, la alcachofa, cítricos, y coliflor, pueden alterar, y cambiar el sabor de la leche, provocando el rechazo del bebé, al tomarla, yo aquí también tengo esa duda, pero la vamos a despejar también en estos días, con una de nuestras invitadas, que vamos a tener. Así es, el caso es, y si es algo, completamente cierto, es, lo que la mamá, coma, en la leche materna, ahí se le va, nos pasaba con nuestro pequeño, la lactosa, entonces, como aquí, tomamos mucha, mucha, mucha leche, pues, nuestro pequeño, empezó a tener cólicos, ¿y por qué? Pues, por la proteína de leche, pero ¿cuál leche? ¿no es pues que la leche materna? Ah, pero como uno sí es el que toma la leche, en el caso de la mamita, entonces, se la pasaba a él, y entonces, él tenía como alergias, entonces, todo lo que la mamá coma, va reflejado, entonces, en la leche materna. Apenas una de las invitadas de estos días, te desmienta eso. Ah, para eso, entonces, no se puede perder en apuros. Cierto. Muy bien. Las curiosidades, Juanpa, y la idea es, que todos estos días, vamos a tener, por el tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, invitadas muy especiales, para acompañar a todas esas mamás, que tienen dudas, y a todos esos papás, porque también estaré a los papás, para hacer de la lactancia materna, un acto de amor, y un acto que lo disfrutemos, que lo llenemos de amor, y de paciencia, y todo lo bonito que es este vínculo con nuestros hijos. ¿Qué tal, Luisa, si después de todo esto nos ponemos a jugar? A ver, ¿qué vamos a jugar? Escalera. ¿Sabes cómo se juega? Claro, que lo recuerdo, lo hemos jugado por allá en el centro. Pues para quien no sepa, pues aquí están mis hijos, la escalera. y vamos. Hola, soy Ricardo, y ellos son mis amigos. A nosotros nos gusta jugar... ¡Escalera! ¡Uno! ¡Cuatro! ¡Escalera! Para jugar escalera necesitamos un cuadro grande de escalera y podemos jugar con todos nuestros amigos. Un dado. La escalera tiene números del 1 al 40. ¡Rápido, Ricardo! ¡Cuatro, cuatro! ¡Tres, cuatro, cinco! La escalera nos sirve para subir. Y la serpiente nos hace bajar. Si uno cae en la cola de la serpiente tiene una penitencia. ¡Uno! ¡Penitencia! ¡¡Aquí bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes, que bailes! En el primero que llegue a la meta, ¡gana! Él es Miguel. Es juguetón y feliz. Ella es Marley, es juiciosa y es mi juguetón. Ella es Bresley y a ella le encanta dibujar. Y también jugamos. Carol, Sandra y Lina. ¡El truco! ¡Tres, cinco, uno, dos, tres! ¡Felicencia! ¡El baile de la gallina! Pues para mí lo más difícil de este juego es cuando uno se propone a caer en el número que uno quiere. ¡Puesa, pesa, 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 pesa! Y de repente sale que no es el que uno quiere. ¡Uno! 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 La clave es subir las escaleras. ¡Tres! ¡Aquí! ¡Sube! 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 y se nos acabó el programa pero no el tema, porque toda esta semana será semana de la lactancia materna en apuros, así es Juanpa y queremos que todos esos padres que nos están viendo nos compartan esos momentos bonitos de la lactancia materna con sus bebés en nuestra línea de WhatsApp 304-598-9068 gracias por acompañarnos un beso muy grande chao